El tema es que hay un encargo específico que es crear las condiciones para una nueva asamblea de la cual resulte electo un nuevo comité directivo municipal. Es un encargo muy preciso. Por otro lado, no estamos en época electoral. Eso hay que marcarlo con mucha claridad. Y bueno, lo que quiero mencionar es que los cargos, la encomienda que traemos en el municipio es precisamente el ejercer con mucha claridad temas vinculados a la cultura cívica y al bien común que son principios compartidos planamente con la labor en el partido. ¿El trabajo de la administración municipal no queda en segundo plano? Al contrario, nos refrenda el compromiso de estar al pendiente, trabajar con más ahínco para que se vea el resultado, el desempeño en el municipio con mucha claridad que lo percibe el ciudadano.